Vas a ver como me lo va a dar La alianza estará NOOOOOO No Esto es la magia del classic gente Ahí estamos Battle Royale Vamos acá promenade Boludo Que buen baño Esta buenisimo 12m se me va a agarrar La mas pelotudo soy Una fal papá La fal argentina loco Igual la fal boludo es un asco Hasta que apuntas y todo tiene esta puta mira Por nueve por diez Otra vez el escudo compio Si ahi tengo, recien me acabo de poner Pasa que estoy hablando en el chat y jugando Me olvido de alguna cosita Uh el baño de la estacion de servicios ¿Qué es esto boludo? Estar mas limpio esto Surprise mother**** Agarras vos boludo La concha de tu hermana boludo Jajaja La puta que te pare a avisar que estas entrando Pedazo de... WTF boludo Ayer estaba invicto en el gulaf boludo Ayer me bajé a todo el mundo con el gulaf Nooo Se había quedado Jajaja Se pego Se pego Se pego Se llega a pegar boludo Me iba a la mierda Me levantaba y no jugaba nunca mas estremeaba Ni tocaba una computadora En mi re puta vida boludo La polca llega a matar un helicóptero con bazooka boludo La polca yendo a buscar lo mas lindo del juego Y se va llena de gente No espero ni dos segundos que se junten Nooo La tiro La tiro de una Estaba viendo que... Ah que hijo de puta boludo La polca juega en PC pero de verlo jugar le dieron autodine igual A los desarrolladores le dio pena dice Estamos viendo el juego espectacular de la polca hace media hora, boludo. ¿No ves que polca es estilo Rambo? No tengo una cara, comer más cara, grabada. Eso rió. Buff it, boludo. ¡Ay, la puta! ¡No, me cague todo! Me cagué todo Me cagué los dos Boludo, ese es una rata Este chabón es una rata Es una rata miserable Este tipo no merece jugar a ningún Mirá como está Mirá como está este tipo Mirá, mirá Miren a este hijo de puta Que asco de rata Me sangran los ojos de verlo Vos mirá los boludo, cuca, tibucito Y Ariel, vos mirá los boludo Como están ahí acobachados 70 horas, ni pestañea Pestañea ese tipo Adentro el Grimoresco Buen día Uy, me rompe el tímpano Ni idea Buen día, puta Bueno, está lleno que está acá Ahora igual Grimores la tiene clara Así que lo matan el bulaje y chao No, ya me mataron Ya, ya he perdido, boludo Ya, ya he perdido Se re duro Uy, ya, polca Ah, poludo Pelotudo Díguelo de más vuelta Baje uno, baje uno Baje uno No, me mató ¿Quién cago? ¿Qué es? Ah, no, mataron, me mataron Me están curando, me están curando Por eso no me agra por atrás No, boludo, pero me están curando ahora Por eso No, boludo, pero me están curando ahora Por eso Entró gente por el frente de nosotros 5.000 necesito, 5.000 la concha ¿Qué pasa? Necesito 5.000 la concha a la hora Para comprar una caja ¡Entraron, entraron, entraron! Gente dentro, gente dentro No, sí, sí, sí Me bajó, me bajó No, me bajó No, me tiró En la comisaría no hay una puta arma, boludo Me está jodiendo Está todo vacío Cuidada, no te la concha a la hora Es una comisaría argentina, campe Vale, boludo, una comisaría sin arma Caí en la comisaría argentina, boludo Factura va a encontrar seguro Me dieron 2.000, gracias En mi máscara Yo tengo 5.000 Estoy atrás tuyo, Polka ¿No ves que estoy yendo atrás tuyo? Papito Gracias, remuelo, por marcar el helicóptero No lo he visto Yo no lo marqué No, pasa que es altaveo, boludo Altaveo, entonces Qué hijo de puta, boludo Gracias por acá Lo tenemos al lado, viste, mi helicóptero Me mató, me mató, me mató Acá dentro de la casa Mirá vos, niño rata Niño rata No, boludo Tiene la escopeta Ahí, estoy escuchando pasos Al 2.000 pasos por hora Sí, de atrás No, mirá Hijo de puta Qué cagón, conchudo Justo de atrás Me agarra, boludo Revié algo en cualquiera No sé a camper A camper no Entré en la zona Grimo, pero estoy en bola Pilo, capo Tirata el piso Tirata el piso Tirata el piso Guarda, tenés uno a la derecha Guarda, guarda Que te agarra Te agarra Grimo A la derecha No, adelante también No, adelante también, boludo Casi, está re armado No, me estaba reanimando Hoy quedó otro atrás Ahora siempre de atrás Me agarran a mí, boludo Qué ojete, boludo Les disgusta mi culo No sé qué pasa Pero siempre me la ponen de atrás, boludo Hay gente acá Hay gente acá Ahí lo maté Ahí lo maté Cayó de alguna Oh, lo tuviste para matar Ahí lo tomá Estoy pegando Le sacué todo el escudo Bien, le llevamos a los dos A los dos Vamos, Pacu Para un auto acá No, ya le dije Para un auto acá Ayuda Debe ser uno de los compañeros No, gané el pato Decido al cabrón ¿Estoy solo? Estoy yo acá atrás Atrás tuyo Estoy solo No, pero Pasó uno a mi derecha Tengo otro adelante Sí, bro Lo tiré, lo tiré, lo tiré Ojo, ojo, ojo Por atrás, campe A ver qué voy a perder Vos manteneme atrás Que yo lo tengo acá con la MG Dale, dale, dale Ah, me bajó, me bajó, boludo Lo tenía atrás, boludo ¿No se puede subir? Justo agarró esa porquería de arma ¿Esta la viste? No, a tu derecha, Grimorio No, que estaba esquivando eso La polca no sé si lo hizo de pedo ¿Qué? Me dijo de la derecha Y salió a la derecha De pedo, polca Te hice caso que venía por la derecha Y vino No sé, es que está vivo nada De Grimorio, boludo Te salió una Ay, fue de pedo Sin querer Sin querer Ahora campe So vos Tenés nueve K300 No viste, no viste, no viste ¡Uh! ¡Uh! ¡Se quedó ahí! ¡Vamos! ¡Falto! ¡Falta uno más! Eran dos, eran dos Falta uno más Escuchaste, eh Sí, dio la vuelta Por la izquierda, ¿no? Viste No es granada eso Para curarte Pero no te cura, boludo Lo escuché justo Lo escuché justo Lo escuché justo Hay gente ¿Escucharon que hay gente? ¡No! ¡Todo lo que hice! ¡Qué pelotudo! ¡Qué pelotudo! ¿No viste la puerta? ¡Qué pelotudo! ¡No la vi! ¡La puerta a la derecha! ¡Me quiero cortar la pija, boludo! ¡Hijo de la gran puta! ¡Ah! ¡No! Tiene mitad de vida ¡Un tiro más! ¡Un tiro más! ¡Ay! ¡Qué leche! ¡No, boludo! ¡Qué leche! ¡Qué leche, boludo! ¿Cuántas balas le voy a pegar al pajero este, boludo? Bueno, juego uno más ¡Juego uno más! Hay gente acá Ojo Cuchillo a puerta ¿Viste? Te salvé ¿Motaste? Sí Nos están rastrando, eh ¡Nos están buscando! ¡Nos están buscando, gente! ¡Ay, qué cagazo! ¡Estoy bien machi! ¡Cagazo! ¡Siempre hace lo mismo machi ni más! ¡Me lo voy a culear, boludo! Bueno, no nos van a cazar una mierda porque nos tienen miedo, boludo No, ni han venido Estoy pensando más en el sanguchito que en la partida, boludo Te lo juro ¡Acá abajo, acá abajo, acá abajo! ¡Ya lo llevé! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Ay, qué gloria! ¡La puta que te parió, Cam! ¡Vamos, papá! 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 Me quedé sin bala, boludo Yo me estoy quedando corto de bala No me llevé Nos disparan de arriba, de la montaña La vi, la vi, la vi A ver si lo puedo bajar Me saque el escudo Lo mate Bien papá Vamos bien papá Esta tiene que ser nuestra Esta tiene que ser nuestra carajo ¿De dónde está? Nos entraron al edificio 11 segundos No vea nadie No vamonos Vamos que la ganamos La ganamos, la ganamos, la ganamos gente Me tiraron, me tiraron Creo que está arriba Me están viendo, me están viendo Me bajaron, me bajaron Me reviví si te hago tantos besos negros Que me chorreo todo de caca en los labios Van a venir arriba Me la dieron otra vez Es que están arriba Están re bien puestos Están re bien puestos porque están arriba Descubrime Mala, mala Nooo Lo baje Sí Carajo Carajo Vamos carajo La puta que te parió Loco La puta que te parió Carajo La última kill me lleva encima La puta que te parió Así carajo Así se gana La puta madre Vamos carajo Para vos Para vos Para vos Para vos Para vos Para vos El El Campe Carajo Vamos Que partida Con huevos Con huevos Con huevos Con huevos Con huevos Ven Chao 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 Gracias por ver el video.